Muy buenas tardes, en este tercer día de congreso se siente ya el crecimiento de los niños, el ánimo, el compromiso también de los niños y algunos que estaban bien cerraditos, con vergüenza, ahora hoy día ya se expresan, ya demuestran su conocimiento, su entendimiento y los niños, gracias a Dios, están muy a gusto de mi jurisdicción y están participando muy activamente en este congreso como también los demás niños que veo y percibo. Entonces, este tercer día de congreso de verdad ya es un momento de ir ya asumiendo los compromisos que ahora en la tarde nos va a proponer el Consejo Deliberativo. Mira, el Congreso en sí está bien organizado, está bien animado. En cuanto participaron, aprovecharon bastante, ¿no? Ellos se involucraron. Creo que es un momento de confraternización, de compartir la misión y también de se proyectar nuevos caminos, nuevos desafíos, nueva caminada en los vicariados, en las dioses. Me gustaría que ellos les vayan a perseverar en la caminada. Todavía hay mucho espíritu misionero, especialmente los niños que están animados y estos eventos así de esta naturaleza, digamos, nos ayudan pues a que siga fortaleciéndose nuestro espíritu misionero en las parroquias y de los niños que están participando en las diferentes infancias. Gracias. Gracias.